¡Hola! ¡Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal! Ya sabéis, Jackal83, tu canal de videojuegos y siempre viéndolo todo desde una manera neutra Sin fanatismo, sin toxicidad, sin tendencia, sin nada Hoy vamos a tratar un tema que mucha gente ha solido tocarlo por encima de una manera despectiva Lanzando, pues bueno, ciertas lindezas Pero hoy yo voy a tocar este tema desde un punto de vista bastante más profundo, más neutro, más serio Y aunque haga alguna pequeña broma, evidentemente se va a quedar en pequeñas bromas Y no voy a poner a parir a nadie, como es lógico Vamos adelante con un asunto que la verdad es que me lleva mucho tiempo llamando la atención Yo os mando a muchos compañeros de plataformas de YouTube En el cual, los cuales se dedican a lo que es a desprestigiar A lo que son, pues gente que son periodistas, que tienen título Los cuales se lo han currado, sin más Ahí no voy a entrar en debate ni detalles, evidentemente Porque si lo tienen, es por algo, evidentemente A lo que vamos es con el tema de la prensa Del mundo de los videojuegos, ¿vale? Y os enseño esta portada para que Empezar a entraros en calor Pero algunos seguro que ya están pensando algo Y no, no es eso lo que voy a deciros Vamos adelante con este asunto El cual ya os digo que me llama mucho, mucho, mucho la atención ¿Por qué os digo? Os lo voy a explicar muy claramente Seguro que lo comprenderéis Por lo menos la mayoría, yo espero Y seguro que muchos ya lo saben Por suerte A día de hoy, lo que es la plataforma de YouTube Redes sociales y demás Parece que está la tendencia de moda En intentar desprestigiar Lo que es a la prensa española Que cierto es que a veces lo que es la prensa española Lo que es a través de las redes sociales A veces a lo mejor son títulos un poco tendenciosos Para intentar ganar visitas Algo que también se está generando De hecho se hace aquí en la plataforma de YouTube No nos vamos a engañar Todos alguna vez hemos hecho algún título Un poco tendencioso y demás Pero claro, el problema está cuando la gente ya se obsesiona Y hay por terceras personas Que no hacen más que diseñar Y meter Pullas Por decirlo de alguna manera De cierta manera Que al final Cada vez que alguien ve una revista Como esta Lo primero que pensarán dirán Hobby consolas ¡Buah! Madre mía Hobby consolas es Sony consolas ¿Por qué? Porque por ejemplo En la portada esta Pues metieron Lo que es Detroit Yakuza God of War Etcétera ¿Vale? Aunque hay comentarios de Xbox One Y demás Bien, ¿Qué es lo que pasa? Que la gente Cuando ve este tipo de cosas Pues evidentemente saltan al cuello Y por terceras personas Pues ya está la moda De decir ¡Buah! Es que son unos vendidos Es que Sony España Es que no sé cuál Pero claro Luego resulta que se nos olvidan Cierta portadas Como esta ¿Qué dices tú? ¡Joder! Macho Super Mario Odyssey Bien en grande Bien en grande Pero claro La gente se le olvida Ese detalle Al fin y al cabo ¿Qué más da? ¿No? Vamos a meter baza Porque claro Luego también se nos olvidan Portadas como esta De Metroid Bien en grande Tío O sea Bien en grande Metroid Samus Return Macho O sea La mini Super NES O sea Lo estáis viendo como yo No hay engaños Pero claro Luego por algunas portadas dadas Como puede ser Por las de Uncharted De acuerdo Ya empiezan a decir ¡Buah! Es que ya están cizañando Señores Está al ladito De Quantum Break Al ladito Igual El mismo tamaño Mismas proporciones Yo No le veo Debate a esto Que ponen una portada De Horizon Zero Dawn Bien en grande ¡Oh! La prensa es pipera Está manipulada Ponen una Una portada en grande De Super Mario Odyssey Y la gente Se calla La verdad es que nunca me había preguntado eso Ponen una portada en grande De Samus Return La gente Se calla Pero sale una portada Con varios títulos Que van a salir en vistas Para el año Para este mismo año 2018 Y la gente Lanzando mierda Cuchillos Hachas Flechas La gente Tira de todo Hasta tiran televisiones Por la ventana Si puede Con eso os digo todo Y nos está engañando Que nos nos engañe Que nos diga la verdad ¿Qué os quiere decir con esto? Que de repente Llega un mes Y os sacan Esta revista Que no te entera ¿Estás turdo o qué? ¡Toma ya! Hobby consolas Con bañoneta Bien en grande Brutal 2018 Dragon Ball FighterZ Sea of Thieves Que es de Microsoft God of War De Sony Monster Hunter Multiplataforma Far Cry 5 Multiplataforma Red Dead Redemption 2 Multiplataforma Y seguís diciendo Que estas portadas Son De Saunders Nada más Yo estoy viendo A bañoneta Bien en grande No sé lo que veis vosotros O en todas las demás portadas Que os he enseñado Bien en grandes Para que no haya engaños Todas de la misma Revista Bien Eso Es para abarcar Por un lado Pero por otro A la gente se le olvida Que esto es impresión Imprenta Artes gráficas Venga Ánimo Os voy a explicar el por qué Yo he trabajado 12 años En una imprenta Tengo mucho conocimiento De ello No soy un profesional Aún con 12 años Ya lo digo bien claro Ni de lejos Pero entendido Si que soy Lo que os quiero llegar A hacer entender Es que cuando llegan Lo que son Los datos Lo que es En el medio Ya sea El montaje Que es por donde se pasan Todas estas cosas Antes de llegar a la impresión Esto necesita Una revisión Unas comprobaciones Llevar lo que es A los clientes De acuerdo Y dar el visto Bueno Y luego tirar Para adelante Que luego Tenéis que tener en cuenta Que es la impresión Luego lo que es El embuchado Y demás Que es lo que ocurre Que en este proceso Que es un proceso Que precisamente No es corto Pues evidentemente No puede estar igual De actualizado Que en las redes sociales Que internet ¿Por qué? Porque internet Es un proceso Continuo Es que no te enteras Contreras De datos Hay cambios Hay cosas que Ya no son como eran antes Ya la gente Evidentemente Está mucho más informada Que antiguamente Porque antes Pues no todo el mundo Tenía internet ¿Os acordáis todavía? ¿Verdad? Aquella época Cuando aún sonaba El módem aquel Cada vez que nos conectabais Que parecía que Estábamos haciendo señales A Marte Pues esto es lo mismo ¿Qué es lo que ocurre? Que como todo esto Va evolucionando Pues claro Evidentemente Una revista Que te sale una vez al mes ¿De acuerdo? Con todo el proceso Que ello conlleva Pues no puede estar A la misma altura En información Que lo que son Las páginas de internet Como puede ser portales De igual A que veáis Vandal MediStation 3D Juegos El otro lado Es igual Os va a dar igual Porque es imposible Que esté igual de actualizado Que lo que son Las páginas de internet No es viable ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente se dedica A desprestigiar Y a echar mierda Cuando evidentemente No está La información A la altura En ese momento Por eso Muchas veces Se puede decir Que prácticamente Las artes gráficas Están muertas A nivel mundial Prácticamente No es que sea 100% Así Porque no está Igual de actualizado No es lo mismo Un periódico Que sale Todos los días Cada 24 horas Creo que es una revista Que es mensual Del mundo De los videojuegos Tened en cuenta Que esto también Son a 4 colores Etcétera Etcétera No podéis pedir Peras al olmo Para que si me entendáis O yo que sé Es tan simple Como comprender No esperes Que te hagan esto En 24 horas Porque no es viable Y tampoco La gente pagaría Una revista A 4 colores Al día Eso por un lado Y por el otro Es el cizañeo Y el mierdeo Que hay de la gente Y ya digo Y repito Si es cierto Que las páginas En los portales De videojuegos Seguramente Que algunos redactores De algunas noticias Sean a lo mejor Más tendenciosos A hacer a lo mejor Unas plataformas U otras Y de igual Hacia donde miréis Porque puede ser Tanto a Nintendo Venderos Como Asongers O como Somos Xbox Etcétera Etcétera Ya se ha visto Y demostrado Mismamente En el caso De Somos Xbox Que ellos mismos Estaban diciendo De que iba a salir Ni No Kuni 2 Y al final Nanko Banda Y oficialmente Dijeron a través De las redes sociales Que el videojuego De Ni No Kuni 2 Iba a salir solo En plataforma De PC Y Playstation 4 Que dejaran ya De decir Que iba a salir De ciertas maneras O de otras formas A través de la plataforma De Xbox Con esto os quiero llegar A intentar hacer entender Que no podéis pedir Más De más Mejor dicho Una revista En formato físico Que a portales De videojuegos Que se están actualizando Constantemente Magnífico Todo ha quedado clarito Vale O sea Hay unas horas En los cuales En teoría Se tienen que verificar La información Y mirar las fuentes Y demás Cosa que no todos Lo hacen Ni tanto los redactores Ni como los portales De videojuegos Pero si es cierto Que a una revista Que sale Una vez al mes Con todo el proceso Que ello conlleva No podéis exigirles Igual Que un portal De videojuegos Más luego Aparte Los cizañeos Que hay por terceras personas Lo cual es Ilógico Que se esté cizañeando De esa manera Que a lo mejor Tengan a lo mejor Cierta tendencia Por alguna plataforma Pues puede ser No lo sé Yo es que no indago Las vidas personales De cada redactor Parece ser Que hay gente Que si que lo sabe Sin ni siquiera Molestarse en indagar Que eso está Muy visto actualmente Pero ahora Que juzguen Una revista entera Incluyendo a todos Los redactores Y todo En este caso Que estén cizañeando Sobre Y os he puesto El ejemplo perfecto Jovey Consolas Cuando os he enseñado De revistas Que tenía así sueltas Entre el año pasado Y la de este mes Que ha sido la última En el cual ha habido De todo O sea Todo De las 6 Que he comprado 7 En todo lo que ha llevado De año En todas ellas Ha habido diversidad De De lo que es Cubiertas Portadas O sea Yo no entiendo Este cizañeo Y estas ganas De meter mierda Porque lo veo Sinceramente Ilógico Irracional Porque es que También hay que decir Que en parte Que todo esto Acaba creando Una y mala imagen Que luego A la larga Pasa factura Y os olvidáis El detalle Que esta gente Que escribe estas noticias Como vosotros No pueden hacer milagritos Como ya supondréis Y aparte También tienen una familia Y de ello Viven O sea No creo yo Que se dediquen A desinformar A breve En este caso Con esto Hablando en claro Porque No les interesa Para nada Porque entonces La revista Cerraría Habrá quien se alegre Y habrá quien no se alegre De ello Ahí no me voy a meter Pero lo que queda claro Es que no se puede exigir Igual A un portal De videojuegos Que a una revista Que sale en formato físico Una vez al mes Os he puesto El ejemplo perfecto Y he hablado Solamente en este caso Como ejemplos Que os he dado A demostrar En este caso Solamente De hobby consolas Puede que os guste Puede que no os guste A mi hay meses Que me parece Una peltrafa Y hay meses Que me parece Que está bien Cuando me lea Esta poder opinar O sea No voy a opinar Por opinar sin más Pero claro Cuando lees ciertos comentarios Y te das cuenta Que este mes No he visto Lo que se vio Cuando lo de los Futuros próximos lanzamientos Del 2018 Que es lo que os he enseñado También antes La gente poniendo El grito en el cielo Llamándoles piperos Que si son y consolas Que si vendidos Y tal A ver Que esta es una portada Señores O sea Leed el contenido Antes de juzgar Que es lo que pasa También muchas veces Cuando creamos un vídeo En Youtube Lo subimos Y la gente ya está criticando Y tachando solo Porque ve un titular Pero coño Mírate el vídeo Y escúchalo con atención Esto es igual Si estás viendo Esa portada Y tal No juzgues antes de Primero Léete la revista Antes de opinar Porque entonces Vas a quedar Pues como lo que Seguramente Vayas a quedar Como un mentecato Mentecata Es igual el género A lo que vamos Simplemente Es Dejemos de juzgar Por lo que vemos A primera apariencia Con todas las cosas Y empecemos a pensar Detenidamente Antes de opinar Escuchar Leer Etcétera Este es una especie De Para hacer una especie De limpieza De conciencia Por decirlo así No por mi parte Porque la verdad Que yo en estos aspectos No juzgo por cabeceras Ni por portadas Prefiero ver yo mismo Y dejarme de historias Porque yo aprendí Hace muchos años De esto De como iba todo ello Y la verdad Es que no merece la pena Sinceramente Mi opinión Que la gente Habla de más Y hacen cazas de brujas Y además Lo más triste De todo es Que muchas veces Hace la gente Caza de brujas Sin ni siquiera Consumirlo Como mucha gente Que está criticando A compañías Y no son ni jugadores De videojuegos Porque no los juegan Como mucho Juegan al Yo que sé Cualquier juego De estos muebles Gratuitos Juega 5 minutos Y ya Que esto pasa Y mucho Y lo sabéis todos Espero que os haya gustado El vídeo Y me dejéis abajo Lo que es vuestra opinión En la cajita de comentarios Como suelo deciros habitualmente Y poco más os puedo decir Muchas gracias Por haber estado ahí Por verme Por compartir vuestro tiempo conmigo Y os espero en el próximo vídeo Muchas gracias Y recordad Los videojuegos Se disfrutan En cualquier plataforma Es igual Que videojuegue Y que plataforma sea Lo importante es disfrutarlos Muchas gracias Y nos vemos Chao amiguetes No ¡Gracias!